La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y perdí por lo añada. Pero desde el instante de mi ocio, de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. Con las ramas de balas de tu gloria, no logra vulnerar una curaza y yo tengo a mi seguridad. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. La consiguió de forma inmediata, con la gran sonrisa y de aquí ya no pude entender que existe en el ocio. Se llevó, se llevó, se llevó mi corazón